Bueno, Las Pinas acaba de conformar la Comisión Bicameral para el Seguimiento de la Deuda. ¿Cómo está leyendo este hecho? Me parece que debería haberse constituido hace bastante tiempo. No había acuerdo, aparentemente, en el oficialismo, en la designación de los miembros en la Cámara de Diputados. Me parece que es importante empezar a tratar los temas de la deuda, porque Argentina justamente en este momento está atravesando una crisis de deuda, gatillada por el descalabro fiscal que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández en los dos últimos años, que ha generado que los bonos en legislación local hayan caído vertiginosamente y eso haya obligado al Banco Central a tener que rescatarlos, emitiendo la frigonera de 600 mil millones de pesos en los últimos 15, 20 días, lo cual pone a los argentinos al borde de una superinflación que tenemos que evitar. De modo tal que esta bicameral va a tener que investigar no solo hacia adelante o los últimos dos o tres gobiernos, sino qué está pasando en materia de endeudamiento con este gobierno que ha sido realmente un descalabro. ¿Qué aplicación práctica tendría toda esta investigación que se puede llevar adelante? Porque quien lo ve dice, bueno, yo como argentino, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿Qué se puede hacer con esa información? No, a ver, el oficialismo trata de instalar este relato de la deuda externa como la causal de todos los problemas. El gobierno ya reestructuró la deuda externa en el año 2020, nos prometía que una vez solucionado ese tema, se solucionarían mágicamente el resto de los problemas de los argentinos. Eso no ocurrió, pero el problema no es la deuda, porque el problema es que Argentina hace más de 10 años que no crece y como dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Entonces, el gobierno trata de un poquito de seguir insistiendo con este tema y la verdad es que la deuda es hija del déficit fiscal y el déficit fiscal es todo lo que ha aumentado precisamente durante estos dos años y medio y es lo que ha explicado, como dije antes, la enorme expansión de deuda que ha generado este gobierno, que es el gobierno que ha endeudado a mayor ritmo por año gobernado de la historia argentina y por tanto ha generado esta crisis que estamos viviendo los argentinos en estos días con el derrumbe de los bonos en pesos y la caída de reservas.